La ansiedad, por ejemplo, el confinamiento primero, después el no poder acudir a determinadas reuniones sociales, somos gente sociable, el estar en casa, las prohibiciones, la mascarilla. Hay quien dice que luego vendrá esa pandemia también en el que los psicólogos tendrán mucho, mucho, mucho trabajo. Hoy queremos empezar con un extenso psicólogo. Es el doctor Carlos Baeza, doctor en psicología, psicólogo de la Clínica de la Ansiedad. Doctor Baeza, bienvenido y gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Doctor, el nombre que ni pintado, Clínica de la Ansiedad. Ya vemos claramente cuál es la especialidad. Sí, hay poco más que explicar. ¿Qué es lo que se refiere a la ansiedad? ¿Qué repercusión ha tenido, está teniendo en la pandemia? Y se lo voy a preguntar en dos vertientes. ¿Quién ya ha tenido una ansiedad, quien ya conoce lo que es una ansiedad, esa ansiedad le ha podido volver a aparecer, se ha podido agravar? ¿O aquellas personas que nunca lo han tenido han debutado por todo ese panorama que sabemos con la ansiedad, doctor Baeza? Bueno, empezando por este segundo grupo, lo que sería la población general, pues es conocido que ha habido un incremento de los problemas emocionales relacionados con la ansiedad. La ansiedad, básicamente, por dos tipos de motivos. Uno, por la aparición de la propia amenaza sanitaria para uno mismo y para los propios seres queridos. Y, por otro lado, porque las condiciones para atajar el contagio han hecho que determinadas circunstancias económicas, personales, laborales, se hayan visto a su vez también alteradas, con lo cual ha habido que hacer cambios y procesos adaptativos que siempre exigen un cierto estrés. Y, por otro lado, se han perdido algunas de las condiciones que normalmente nos protegen y nos ayudan en relación con los temas emocionales, ¿no? O sea, a lo mejor se han disminuido las actividades de autocuidado, el ejercicio físico, la propia actividad social, que es uno de los estabilizadores emocionales importantes, ¿no? Hay un tema realmente importantísimo. Siempre se dice cuando te pasan estos temas, cuando tienes estos brotes de ansiedad, cuando tienes algún problema que te preocupa, cuéntalo, no te lo dejes dentro. En esta situación hay mucha gente que lo ha pasado en soledad, que a lo mejor le da incluso reparo comentar a los demás, mira, me está pasando, oye, que es que tengo miedo de salir a la calle porque es que tengo miedo a contagiarme, he cogido como una COVID-fobia. Esto hay que explicarlo, doctor Baeza, hay que acudir al profesional. Sí, afortunadamente, como es mucha la gente que ha manifestado que se encuentra con estos problemas en estas circunstancias, pues también en esta ocasión se ha podido hablar del problema o se ha podido expresar más libremente que en otros casos, ¿no? Las personas que ya tenían ansiedad lo han podido a lo mejor manifestar aún más porque se ha dado la ocasión. Otras personas del entorno han experimentado algo parecido y han podido encontrar un momento para hablar de eso más abiertamente. A su vez, estas personas que ya tuvieran ansiedad les ha agravado la situación de la pandemia a su estado, pero es verdad también que probablemente conocían ya algunos recursos, ¿no? Mientras que las personas que no habían sufrido antes ese tipo de problemas, pues quizá se han encontrado un poquito más desarmadas, se han encontrado con más problemas de sueño, con más problemas a la hora de poder gestionar los pensamientos, ¿no? Pero evidentemente poderlo, ¿no?, hablar y compartir, ¿no?, con los del entorno ayuda y no deja de ser también una forma de movilizar recursos. Cada persona es un mundo, que es cierto, personas temerosas. A mí me cuenta que todavía hay personas que no han salido a la calle desde marzo del 2020 por ese temor, porque a lo mejor son personas de riesgo, en cambio otras son temerarias, oye, otras que dicen, esto le pasa siempre a los demás, a ti no te va a pasar nunca, ¿no? Encontrar el equilibrio a veces no es tan sencillo, doctor Baez. No, a veces no es fácil. Ahí básicamente habría que atenerse a dos conceptos que son básicos en lo que es el manejo de riesgos y de amenazas, ¿no? Por un lado, la idea de la prevención, que son las medidas que se pueden tomar para que el riesgo no ocurra. La prevención tiene que cumplir la ley de que sean pocas medidas, relativamente sencillas y poco trabajosas, que reduzcan en un porcentaje muy alto la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Por ejemplo, si vamos a hacer un viaje en coche, ¿qué hacemos? Que el coche esté en buenas condiciones, revisiones del coche, nosotros como conductores en buen estado, ¿no? Y por otro lado, seguir las normas de tráfico. Con estas tres medidas reducimos el riesgo en un porcentaje muy alto. Y después está el concepto de previsión, que es que si el riesgo se materializase, hubiera medidas para atenderlo o para minimizarlo. En el caso del COVID, exactamente igual. La prevención tiene que haber tres, cuatro, seis medidas que las conocemos todos, no las vamos a repetir, que aplicadas a rajatabla son relativamente sencillas, relativamente económicas, relativamente poco trabajosas, y que, sin embargo, reducen el riesgo de contagio en un porcentaje muy alto. ¿Qué necesitamos después? Que para aquellas personas que, a pesar de todo, puedan contagiarse, haya sistemas de previsión, tanto para las consecuencias económicas como para las consecuencias sanitarias, que les puedan atender. Y normalmente son estos dos parámetros, tanto los que a nivel psicológico como a nivel institucional, se manejan para tratar de gestionar los riesgos. El tema de la prevención es un poco como la sal y la pimienta, tiene que tener la medida exacta. Si falta, es un problema, pero si se nos va la mano y empezamos con y si tal, y si cual, y si, y si, y si, eso llega a un punto en que ya no reduce los riesgos, no lleva a un afrontamiento más efectivo, y, sin embargo, incrementa extraordinariamente la angustia y otras emociones negativas. Oígame, doctor Baeza, y la sobreexposición, fíjese que estamos en un medio de comunicación, estamos en TVCAD, pero la sobreexposición informativa, enciendes la televisión, COVID, enciendes la radio, COVID, abres la prensa, COVID, vas al digital, COVID, vacunas por aquí, contagiados por allá, tasa de transmisión, todo ese exceso, yo creo, esa sobreinformación, también si no estás preparado para recibirla, puede afectarnos, porque no sabemos cómo procesarla en muchas ocasiones. Sí, eso es, sabemos que esta sobreexposición puede afectar de manera negativa, desde ese punto de vista conviene administrarla y tasarla adecuadamente, por un lado, elegir algunas fuentes que sean fiables y rigurosas, y por otro lado, destinar un tiempo tasado, relativamente corto, 10, 15, 20 minutos, a informarse o actualizar la información de la que se disponga. En el mismo sentido, nosotros mismos, más allá de los medios de comunicación, también abusamos de hablar de ese tema, y de las noticias, y de los números, y de lo que ha dicho uno, y de lo que ha dicho el otro, y también en las conversaciones interpersonales con nuestros amigos, familiares, o compañeros de trabajo, se tiende a reiterar y se tiende a abusar de esa temática, lo cual, al final, es una forma de empobrecer esas relaciones, y, desde el punto de vista emocional, ese exceso, pues, tampoco ayuda a gestionarlo. Qué duda cabe. No obstante, fíjese, doctor Baeza, ustedes, los psicólogos, ya estaban acostumbrados a la telemedicina, a la televisita. Esto ha venido, evidentemente, para quedarse. Ustedes han sido unos de los profesionales de la salud que han podido seguir ejerciendo, digamos, de una manera más o menos normal, su trabajo, porque, hombre, el contacto físico siempre es interesante, ¿no? Sobre todo en primeras visitas, pero si no, el contacto, como estamos teniendo usted y yo ahora, pues, ha facilitado a muchas personas el poder solventar problemas ecológicos durante estos meses. Sí, efectivamente, eso ha sido una buena oportunidad y un buen recurso. Es verdad que se hacían ya anteriormente algunas visitas por videoconferencia, con personas o pacientes, usuarios que se desplazan o que viven fuera o que trabajan fuera, pero, evidentemente, con la pandemia y todavía hoy, pues, el número de visitas mediante videoconferencia ha aumentado significativamente y, de alguna manera, pues, se ha podido seguir trabajando y se ha podido prestar ese servicio y esa accesibilidad de los usuarios a los especialistas. Bueno, pronto volveremos a, no sé si a la nueva normalidad, a la antigua normalidad, a la normalidad en definitiva, ya las vacunas. Hay gente que le tiene fobia a las vacunas también, doctor Baeza. También, también, también. Que dicen, ¿a ti cuál te han puesto? La de tal, ah, esa es la buena. La de cuál, cuidado, que esa parece que da problemas. Eso también, como no puedes elegir, no puedes escoger, pues, es otra problemática a tener en cuenta. Sí, sí, claro, con eso el miedo siempre encuentra una forma o una manera por un camino y por el contrario. Y en muchas ocasiones nosotros mismos nos ponemos en situaciones paradójicas que así formuladas tienen mala salida, porque sin vacunas mal y con vacunas mal, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, esa formulación de planteamientos paradójicos a veces también es una de las cosas que genera cierta angustia. Como decíamos antes, pues, al final, hay que tratar de, una, fiarse de los científicos, que en realidad son los que tienen una información rigurosa y no tienen otro interés que la verdad, el conocimiento con sus prós y con sus contras, y después, pues, valorar lo que decíamos antes de los riesgos frente a los beneficios. El miedo para el que sí hay una vacuna, se llama psicólogo. Se llama experto en problemas o en alteraciones de la esfera y del área mental. Doctor Baeza, ha sido un placer tenerle con nosotros. Don Carlos, psicólogo de la Clínica de la Ansiedad. Muchísimas gracias y hasta pronto, doctor. Muchas gracias a vosotros. Que vaya muy bien y cuidaros. Igualmente, cuídese, gracias. Hasta luego. Hasta luego.